Continúa en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés. Muchas gracias, señor presidente. Voy a aprovechar esta discusión sobre la ley de presupuesto para tratar sobre el artículo 100, que habla del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. Impuesto a las ganancias que se funda en una ley del año 1973 del general Perón, la ley 20.628, que establece el impuesto a las ganancias para los altos ingresos. Esa ley es reformada en el año 1996, la ley 24.631, que establece que la dieta de los senadores, la dieta de los diputados y los sueldos del Poder Judicial tienen que tributar impuesto a las ganancias. Esa ley la vota el actual ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, y la vota la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en el año 1996. Se funda en el principio de igualdad ante la ley, porque venía la influencia de la convención constituyente del año 94. La Corte Suprema de Justicia, que presidía Julio Nazareno, al mes establece que los miembros del Poder Judicial no deben tributar impuesto a las ganancias. Actualmente, la Corte Suprema tiene cuatro miembros. Uno, Maqueda, ya lo dije, fue uno de los que votó la ley que establece que los magistrados y los funcionarios y los empleados del Poder Judicial deben pagar impuesto a las ganancias. Los otros tres, Rossati, Rosencrantz, Lorenzetti, cuando tuvieron la audiencia pública que los escuchaba para ver si lo postulaban para ser ministros de la Corte, los tres dijeron que los jueces no debían pagar impuesto a las ganancias. Que debían pagar impuesto a las ganancias, perdón. Es más, Rosencrantz llegó a decir que él iba a militar que los jueces pagaran impuesto a las ganancias. Ahora, el no haber cumplido con eso, ¿no es una falta al contrato que se establece en la audiencia pública cuando los postulantes a ser jueces establecen cuáles son las líneas de su pensamiento? ¿Los hubiera votado el Senado si hubieran dicho a la inversa que los jueces y los miembros del Poder Judicial no debían pagar el impuesto a las ganancias? ¿Los hubieran votado? Yo creo que hay una cuestión a analizar en ese momento que es qué pasó con aquel contrato inicial con el cual se establece la audiencia pública. Ahora, en el año 2018, bajo el precepto constitucional del artículo 16 de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, miembros de Juntos por el Cambio en el año 2018, encabezados por el diputado Luis Borsiani que firma junto a Mario Negri, a José Luis Ricardo, a Carla Carrizo, a Marcela Campagnoli y muchos más, presentan un proyecto muy similar al del diputado Casareto, muy similar, es el expediente 6515 del 18, cuando que establece entre sus fundamentos que en una sociedad democrática es inimaginable sostener cuánto menos que una persona que ocupa el mismo cargo con iguales funciones, carga horaria y tareas que otra cobre más por el simple hecho de haber sido designado antes que los demás o después. Quiero plantear que eso fue tratado en la sesión precisamente del 24 de octubre del 2018, cuando se trataba el presupuesto del 2019. En esa sesión se trató este proyecto y dijo en ese momento la diputada Carla Carrizo, a quien reivindico con sus palabras, dijo, nadie tiene coronita y privilegio en Argentina, haríamos un gran esfuerzo si tuviéramos la audacia de innovar. ¿Qué pasó? Se empezaron a levantar distintos diputados y el presidente de la Cámara de Diputados planteó la semana que viene le vamos a dar tratamiento a eso. Nunca más se trató el tema del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. La Constitución Nacional tiene razón, señor Presidente. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero para que eso se pueda cumplir, los representantes del pueblo no nos debemos dejar influenciar por los poderes fácticos, porque ellos están muy a gusto de que aquí nos estemos dividiendo y ellos preservando su privilegio. Nuestro compromiso es defender a toda la ciudadanía que cumple sus obligaciones con esfuerzo y espera de nosotros que nadie tenga coronita, como dijo en aquel entonces Carla Carrizo. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado Valdés. Gracias. Gracias. Gracias.